Hoy con gran orgullo les contamos que Mármico se atreve con la nueva línea de mini domésticos. Exprimidores, picadoras y la espectacular batidora de pedestal son parte de una completa colección de electrodomésticos de primera calidad fabricados con los estándares más exigentes y con un estilizado diseño que combina con cualquier cocina. Haz como yo y cámbiate a los mini domésticos de Mármico, el mejor aliado de la cocina.